¡Vamos, vamos, vamos! Y siguen como no podía ser de otra manera. Señoras y señores, los patos hoy cumplieron. Hoy estuvieron juntas... ¿Qué le pasa, minero? Bueno, a ver, cuéntenle. Perdón, le pido murguistas, sin su canto interrumpido. Hoy sufriendo me presento, Juan Sequeira le he estreñido. Ya van para cuatro meses, que el retrete no visito. Estoy despidiendo olor y quedando marroncito. Y tomo mate y tomo leche. Tomo leche y tomo mate. Pastillas y vaceninas. Ya estoy loco de remate. Jugo de naranja y pera y un chuchito que hay que revir. ¿Quién sos? ¿Quién sos, buzarta? ¿Quién sos la reforma agraria que tarda tanto en salir? El norte no puede, el norte no puede. En por esta triste contra se puede, el norte no puede. Vamos a joder, el norte no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! San Gregorio del Bonete. ¿Hace salir eso? Ya va a salir, morocho. Mientras tanto, cuente una fórmula que sos para... Me senté en una pelela con el agua bien caliente. Me saltaban las orejas y me sudaban los dientes. Pero igual seguí tapado y a mi mal lo empeoré. A ver, ¿cómo fue? El vapor fue pa' delante, los móviles me quemé. El norte no puede. ¡Sale Agustín de la Sierra! ¡Hacé, me salí la mía! Ni a mí, ni a vos, ni a nadie. A ver, contá otra, a ver, contá otra. Me fui a la playa Ramírez buscando una solución. Y con el agua en el pecho sufriendo me saqué el llor. Como sé que en los maraños allí nadan libremente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo lo va a tener que ver? El sé que el mío saldría a saludar a los parientes. Pero, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y la familia siempre igual. ¡Vamos, cariño! No, 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 no. Viéndome como sufría me aconsejó mi abuelita quisiera como un bebé y probara con velitas. Llegué a ponerme de a ocho y al final uno se pudre. Ya tengo más velas puestas que la virgencita al orden. San Fernando del Cerrito, aunque sea de un peli. Me metí en un barrio oscuro a las tres de la mañana. Pensando ahora me asaltan y del miedo se aliviana. Me agarraron tres borrachos con un aliento gediondo. ¿Y caí del culepe? En vez de salir del susto se fue mucho más pa'l fondo. No tiene ningún amigo que le dé un consejo. Me dijo un travesti amigo que hiciera como él hacía. Buscando ese allinador que limpia las cañerías. Arranqué de minifalda y los labios pintaditos. Me vieron gordito y negro. Me volví pa' casa e invito. ¡Ven acá! ¡Fuelen que no lo tengo puestas! ¡El poleta no se va! ¡No probó! ¡Con gancho! ¡No! ¡No! ¡No se va mal! 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 La verdad que esto se convirtió en una obsesión para ustedes. La verdad que sí, Cucina. Hasta un versito le hice. ¡Un versito le hiciste! ¡Vamos acompañados, muchachos! ¡Vamos acompañados, muchachos! ¡Vamos! ¡Oí, negro! ¡A vos te hablo! ¡Escuchame, no seas malo! ¡Como estás cumpliendo fechas, mirá! ¡Te traje un regalo! ¿Qué es lo que pasa, negro, que no me querés salir? ¿Te encariñaste conmigo o querés quedarte a vivir? ¡No dejes tanto hacer fuerza! ¡Me estás llorando, lo ojo! ¡Salí por las buenas, negro! ¡O te mando un cedulón pidiéndote el desalojo! ¡Que lo estoy pidiendo bien! ¡Salí, por favor, de apuro! ¿Qué? ¿Estás escuchando un himno? ¿Que te quedaste tan duro? ¡Si de chico no eras nada y yo te crié, morocho! ¿Te olvidás que te di carne, café con leche, bizcocho? ¿Por qué ahora te endurecés y querés ser mi enemigo? ¿Viniste por una changa y te quedaste efectivo? ¡Mostraste tu cara arrugada! ¡Asomáte de una vez! ¿Quién te creíste que sos? ¿Pereo, Deli Valdés? Así que te haces guapo y no te tomás el raj, ya vas a ver lo que es bueno. Me cruzo a través de la farmacia a hacerme dar un lavaje. ¡Ahora va! Y de esta manera vamos llegando al fin de la actuación de Patos Cabrero 1992. en nombre de nuestros directores responsables Luis Gómez y Jorge López ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Le grito divino! ¡Aleluya! 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 Lo veo más librado, más livianito ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No me diga que pudo Sí, largué todo Bueno, a ver, cuéntenle a la gente Cuéntenle a la gente Fue en un depósito sucio Sentí Unos retorcijones Me agaché sin pantalones Como atajando un penal Se me alborotó el panal Hice fuerza y cayó en forma de rosca Se amontonaron las moscas ¡Ay, qué bronca le va a dar! Lo compadezco al sereno Cuando tenga que limpiar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santa Elena! ¡Por este bendito enema! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!